¿Qué es la sequía que estamos padeciendo? No hay pocos días que faltan para el año ni para los primeros días, por lo menos, de enero. Así que realmente la situación es un poco como veníamos cerrando, es complicada, realmente es muy complicada. Gustavo, cerrando estos números, si lamentablemente no va a llover de acá al 31, ¿en cuántos milímetros quedaríamos por debajo de los valores históricos? Sí, mira, más o menos estaríamos cerrando diciembre, yo tengo que ajustar bien el dato porque no estuve este fin de semana, pero más o menos para Pellegrini daríamos alrededor de los 40 milímetros para diciembre, con lo cual sumaríamos alrededor de casi 650 milímetros. Eso representa 650 milímetros, respecto de lo que es el año, que es un promedio de 980, es el promedio histórico de Pellegrini, ¿no? De 980 milímetros, estaríamos hablando de que estamos prácticamente a 320, aproximadamente a 340 milímetros de déficit respecto de lo que es el año, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es realmente preocupante porque, bueno, ya lo vinimos hablando en varias oportunidades, ya este déficit se está marcando muy fuertemente, y bueno, y sobre todo, bueno, Pellegrini, te digo, tenemos esos 300 milímetros de déficit, 300 y pico, pero al norte del departamento ese déficit es mayor todavía. Mayor cantidad de mil. Eso se traduce en que los lotes de maíz se los ven muy feos, incluso, bueno, hay gente que los está picando, porque ya no van a tener, sobre todo los establecintos ganaderos no van a tener desarrollo, y necesitan juntar algo de volumen para lo que es la reserva del año que viene. Se ven sojas que realmente no despegan, ¿no es cierto? Les está costando mucho desarrollar, se están floreciendo muy chicas, digamos, con muy pocos nudos. Sojas de segunda que están complicadas, girasoles enanos, uno ve en la ruta, lotes de girasol que quedaron a 40, 50 centímetros, realmente la situación es muy, muy complicada. Girasoles, cuando decís girasoles enanos, ¿quedaron a cuánto? A 30, 40 centímetros? A 40, 50 centímetros, no alcanzan a nada. Pensemos que girasol es una planta que normalmente desarrolla 1,70, 1,80, entonces realmente vos lo ves y dan lástima. Claro, claro. Hay algunas zonas, no está aquí más o menos un poquito, o sea, un poco mejor los maíces, pero tampoco están tan buenos, ¿no es cierto? Están, digamos, llegando a floración o formando choclos con escasa altura y eso es un menos hojas, es decir, no ha podido desplegar todas las hojas que tiene que desplegar para poder cenar los granos. Claro. Gustavo, consulto, ¿hay sojas que todavía restan sembrar, digo, hay productores esperando, digamos, esa bendición del cielo como para decidirse y terminar sembrando? Puede haber quedado algún lote, pero muy poco, yo creo que es muy poco lo que quedó para sembrar y aparte ya estamos prácticamente en un momento en que, o sea, sembrar se puede sembrar, pero no estamos en donde la fecha, ¿no es cierto? Prácticamente estamos, si bien se puede sembrar soja en el último día de diciembre, primeros días de enero, pero bueno, estamos totalmente fuera de la fecha, ¿no es cierto? Claro. Es este... Las expectativas... Y la fecha óptima de siembra, ¿no? Claro. Y las expectativas de maíz son bajas, ¿no? Sí, 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 si son bajas, por ahí queda alguna chance de hacer algún maíz de segunda, sobre todo pensando en el productor ganadero, el productor lechero que se está viendo que la situación de, en cuanto a las reservas, el volumen de reservas que necesita para enfrentar el invierno próximo, es menor a lo que tenía presupuestado. ¿No es cierto? Entonces, de eso, por ahí es que un productor tome la decisión de sembrar un maíz ahora a finales de diciembre, el primero día de enero, para tener algo de volumen más adelante cuando lo puedan filar, ¿no es cierto? Claro. Son todas, como se dice habitualmente, soluciones de compromiso para poder juntar algo de volumen de reserva. Y con algunos milímetros, si es que lo tuviéramos, ¿se puede recuperar la soja aquellos lotes fundamentalmente donde decís a la soja le está costando desarrollarse? Sí, sí, a ver, sí, recuperarse, la soja tiene capacidad de recuperarse, pero tengamos en cuenta que el rendimiento de soja son cantidad de nudos, flores por nudo, ¿no es cierto? Entonces, si la soja ya no desarrolló en altura, las lluvias que pueden llegar más adelante, bueno, le van a servir para obtener esta reserva de agua para llenar lo que ya hizo, los nudos que ya pudo definir. No sé qué quiero decir con esto, el potencial de rendimiento se está viendo afectado, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor sí, si llueve, si se normaliza, bueno, va a rendir, pero muy por debajo de lo que se hubiese esperado para un año normal. Claro. Gustavo... Porque es un poco que el daño está hecho, sobre todo teniendo en cuenta que ya están floreciendo las hojas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tendría que llover mucho, tendría que realmente darse vuelta a la situación totalmente como para que mejore la perspectiva del cultivo, mejor sustancialmente la perspectiva del cultivo, ¿cierto? Claro. No sé si me explico. Sí, totalmente. Como que el daño, al faltarle agua, le está faltando desarrollo a la soja, no puede crecer en altura, no puede meter más nudos, ¿no es cierto? Entonces, esto es un poco lo que está pasando. 320 milímetros de déficit a nivel de Pellegrini y muy parecido en toda la zona, en todo el departamento. Sí, no, no, y hay zonas que están peores todavía. Peores. En toda la zona norte del departamento, yo no me canso de repetir, yo creo que en la zona de Las Petacas, Las Pure, de Pará de Las Petacas, Colonia Castelar, Crispi, Sastre, hay lugares en donde ese déficit es superior todavía, está por arriba de los 400, 500 milímetros, ¿no? Si ha llovido la mitad de lo que llueve en un año normal. Seguro. Sí, sí, realmente la situación es muy complicada. ¿Y a vos te preocupa la falta de humedad en piso, no? Sí, totalmente, sí, sí, sí. Mirá, un dato de color, digamos, tuvimos que hacer en la semana pasada un muestreo en soja de primera, para tomar determinaciones de suelo para unos análisis, para unos ensayos, y cuesta el tacho muestreador que tiene 20 centímetros, que yo me subo arriba, ¿no? Le cuesta entrar en el suelo. Eso, realmente, de lo seco que está en los primeros centímetros del perfil del suelo. Entonces, realmente, la situación es complicada, y vuelvo a insistir, ¿no?, con el tema ganadero, con el tema lechero. El tema se está complicando mucho para los sistemas lecheros, los sistemas ganaderos, que este es el momento del año en el que con los maíces, con los sorgos, están definiendo el volumen de reserva que van a tener en el invierno. Entonces, en un escenario en el que el precio, al tener esta soja, dólar soja, que eleva los precios de los alquileres, que a su vez impulsa el precio de los alimentos concentrados, y tengamos en cuenta que los balanceados tienen un porcentaje de soja, ¿no? Sí. Ni hablar de un espera de soja, que con estos valores una soja está prácticamente en alrededor de... nosotros siempre hacemos la relación del precio del litro de leche al productor y precio del kilo de soja, ¿no es cierto?, como para tener una idea. Sí. Hoy a un productor le están pagando alrededor de 62, 64 pesos el litro de leche, ¿no? 62, 64. Sí, y la soja, el kilo de soja está aproximadamente 100, entonces, con este dólar soja, ¿no? Entonces, a diferencia, eso impacta en lo que es los alquileres de campo, que están pactados en quintales de soja, impacta en todo lo que son los alimentos, ¿no es cierto? Entonces, la alimentación con concentrados está muy cara, y lo otro que es barato, que es el pasto y las reservas de filaje, estás complicado porque la sequía, no tenés buenos rebrotes de pastura, estás viendo que te va a faltar volumen de reserva, porque esta sequía realmente la situación es muy compleja para los tambos, ¿no? Seguro. Y también para los filos, también, es un poco la situación de estar pasando lo mismo. Gustavo, una referencia con respecto a cómo va a ser el 2023 en materia de agua, en materia de lluvias. Mirá, lo que siempre yo me apoyo en lo que es la información del Servicio Meteorológico y otros centros, lo que están marcando es que la niña se va a ir debilitando entrando el otoño, no sé, para la entrada del otoño, y eso después, lo que marcan los pronósticos es que de entrada del otoño y el invierno va a ser un invierno de un año normal, digamos, un año neutro, que le llaman. Así que, digamos, el tema va a ser el golpe de esta niña, lo vamos a seguir sintiendo enero, febrero. Pasar, pasar el verano. Este caso va a ser pasar el verano. Esta vez no será pasar el invierno, pasar el verano. No, no, realmente esa era la situación. Perfecto. Así que, bueno, terminemos el año así, Antonio. Es cierto, es cierto. Sí, son preocupantes esos valores que he dado a conocer del faltante de lluvia y el déficit, ¿no? Sí, sí. Tres años seguidos, ¿no es cierto? Entonces, siempre hablábamos con vos muchas veces, bueno, que las napas ayudan y demás, pero al ser tres años seguidos de sequía, también las napas han descendido. Entonces, no tenemos ese auxilio del agua de napa que por ahí acompaña, o acompañaba en otro momento. Claro. Esa reserva, de pronto. ¿Cómo? Esa reserva que supimos tener. Sí, sí, no, no tenemos esa reserva. Esa es la triste realidad. Exacto. Gustavo, que termines bien el año, un abrazo y felicidades, ¿eh? Bueno, Antonio, también para ustedes, muchas gracias por el acompañamiento de todo el año que ustedes siempre nos hacen, difundiendo la tarea nuestra y dándonos un espacio en su radio. Y déjame dejarle a todos los oyentes nuestro saludo, nuestro deseo de, bueno, un mejor 2023, ¿no? Así que, bueno, un abrazo para todos.